Una reconocida empresa española llega a Medellín con todo el vestuario y los accesorios que un hombre necesita para estar sobrio y elegante en las fechas y eventos más importantes de su vida. ¿Por qué Medellín? Es una ciudad de la moda en Colombia y creo que había que empezar por aquí. Los accesorios como corbatas, mancuernas, corbatines, cinturones marcan la diferencia en el buen vestir masculino. También van a encontrar opciones los ejecutivos y en general todos los hombres que quieren lucir un traje especial hecho a su medida con sastrería europea. Y bueno, no solamente van a encontrar sus trajes sino también todos sus complementos, camisas, chaquetas, gemelos, pantalones y una gran variedad de texturas y de colores. Elegancia y sobriedad es la consigna para vestir bien a un hombre y con seguridad atraerá todas las miradas.